Y esta tarde el Big Leaguer nicaragüense Juan Carlos Ramírez compartió con peloteritos de los equipos de Managua que disputan las ligas infantiles que son promovidas por la Alcaldía de Managua. Todo esto se dio en el Estadio de Pequeñas Ligas Roberto Clemente. El Big Leaguer nicaragüense Juan Carlos Ramírez compartió con los peloteritos de la Liga Roberto Clemente en el Parque Luis Alfonso Velázquez. Niños entre los 8 y los 12 años pudieron estar junto a Juan Carlos, un ídolo del béisbol nacional. Los infantes aprovecharon para tomarse fotos, conversar con el pelotero de Liga Grande y poder llevarse un souvenir con la firma del jugador de Los Angelinos de Los Ángeles. Juan Carlos es un ejemplo para estos niños que quieren llegar lejos en el béisbol y observan a estos peloteros como modelos a seguir. La actividad tuvo lugar en el Estadio de Pequeñas Ligas Roberto Clemente, ubicado en el Parque Luis Alfonso Velázquez, donde la Alcaldía de Managua promueve distintas ligas. Juan Carlos Ramírez, oriundo de la 14 de septiembre en Managua, comentó sobre la visita de los peloteritos y su futuro en la próxima temporada en el béisbol de Liga Grande. Ah, no, Felipe Manodura siempre nos decía que era la responsabilidad de nosotros, que teníamos que ser inteligentes, que teníamos que ser responsables. Me enseñó el béisbol, el ABC del béisbol de la mejor manera posible y es algo que de verdad se le agradece mucho y que se le siguiera haciendo porque cuántos niños buenos nos salen de la 14, cuántos niños buenos nos salen de aquí de Managua y van a representar a Nicaragua, otros que han firmado. Gente como Felipe, entrenadores así son los que más necesitamos aquí en Nicaragua. No, pues alegre, la verdad. Eran pocas veces que nos llegaban figuras así que jugaban fuera del país, pero las veces que llevaban las aprovechábamos y es algo que me lleva al pasado y me siento bien haciéndolo porque así una vez yo esperé y me sentía bien cuando llegaba alguien así. ¿Qué mensaje que le das a estos niños? ¿Qué les podría decir a ellos que tienen el sueño de llegar al Pomares, a la profesional, por qué no a Grandes Ligas? No, que siguen entrenando, que las metas que se propongan siempre, si siguen entrenando, lo duro lo van a cumplir y que el cielo es el límite. No, pues los miro, mira, están ahí formados, están debajo del sol, que no es fácil, tienen la actitud, las ganas, o sea, los miro con mucha actitud y me he emocionado que van a presentar a Managua en un campeonato, pues los miro muy bien y, como te digo, muy entusiasmados. ¿Qué es el plan de este año? Háblenos de este año. El plan de este año es terminar mi rehabilitación, terminar fuerte y comenzar muy fuerte el depurado 2019. ¿Ya has sentido bien? Muy bien, gracias a Dios, hasta el momento. Pues estamos en el proceso de lanzamiento ahorita, estoy lanzando hasta 180 pies de distancia, ya estoy esperando irme a Estados Unidos para comenzar con el proceso de bullpen y tirar cambios, curvas y el lighter. ¿Qué fecha, Juan Carlos, tienes programado o está proyectado que puedas regresar con Angelina? Tenemos, no tengo una fecha definida, no tenemos una fecha definida, pero sí creemos que a finales de mayo, como es la primera semana de junio, es algo posible que pueda suceder. No, pues desde que me pereja hasta el momento, siempre están pendientes de mí, dándome la confianza y más que todo, pues sentir que me sienta bien y que no me apuren en mi rehabilitación. Ah, ya me voy este lunes, ya solo me queda la semana, ya me voy el lunes porque tengo que, como usted, agarrar la rienda a través de mi rehabilitación. ¿Vas a estar el viernes en el inicio de la final de La Profesional? Me invitaron, creo que sí voy a estar por allá, claro.